Módulo Académico de Aprendizaje, Estadística Descriptiva Cordial saludo apreciados estudiantes, les damos la bienvenida al módulo de Estadística Descriptiva, una asignatura que con seguridad les será de utilidad durante el desarrollo de su vida académica del Programa Tecnología en Gestión Logística y en sus actividades cotidianas, pues la estadística les permite ahondar en la forma de recolectar, organizar y analizar información para poder tomar decisiones reduciendo la incertidumbre. El módulo está diseñado en tres unidades descritas de la siguiente manera. La unidad 1, Recolección de Datos para Análisis, le permitirá conocer sobre datos, muestras, población, variables de diferentes tipos, diseño de encuestas, lo cual le permitirá pasar de la recolección de los datos para resolver interrogantes al análisis de los mismos. La unidad 2, Herramientas de Estadística Descriptiva para Ordenar Información, comprenderemos el ordenamiento de datos en tablas de distribución de frecuencias y agrupación en intervalos. De esta manera, lograrán organizar información según criterios estadísticos definidos. Finalmente, en la unidad 3, Toma de Decisiones desde la Estadística Descriptiva, van a poder visualizar los indicadores estadísticos por medio de los gráficos y o tablas y realizar una toma de decisiones eficiente, pensando con base en los análisis efectuados. Para ello, exploramos juntos los contenidos de interpretación de los indicadores mediante gráficas, medidas de posición, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma. Los invito a querer explorar paso a paso el contenido de cada unidad, a realizar todas las actividades que hemos preparado para cada uno de ustedes y a poder aplicar los nuevos conocimientos de la estadística descriptiva.